Hola, buenas tardes a todos, me presento, mi nombre es Borislav, soy de Bulgaria, llevo 12 años aquí en España y empecé con esta compañía de Corea del Sur que se llama Atomy desde hace dos años y un poco más. Y bueno, ahora voy a hacer una presentación del plan de compensación de la compañía para que la gente interesada de desarrollar este negocio con Atomy puede entender cómo funciona exactamente el plan de compensación y cómo podemos ganar dinero con esta compañía. Bien, primero, esta compañía ofrece este negocio sin ningún costo, es totalmente gratuito, la inscripción es gratuita, no hace falta invertir dinero para empezar en este proyecto. La afilación es global y es en nivel ilimitado, eso es muy importante que se entiende, porque con esta membresía, este código ID que uno tiene cuando es miembro, con este código puede desarrollar este negocio en todos los 57 países abiertos y además tenemos más de 20 países en preregistro y los niveles ilimitados lo vamos a explicar un poco más tarde. Tercero, puntos personales no se anulan nunca. Cada producto cuando uno compra lleva puntos, eso también lo vamos a explicar luego, pero tienen que saber que estos puntos son para siempre. Luego, sin compras mensuales obligatorias, ¿qué quiere decir esto? La gente que han trabajado con otras compañías de mercadeo de redes saben que todas las compañías tienen unas obligaciones para puedes cobrar comisiones, tienes que comprar cada mes. Hay algo obligatorio para que te dan esta comisión. Aquí en Atomi esto no existe, no hay compras obligatorias. Comisión tope. Eso es una de las mejores ideas de nuestro presidente, que pone un tope de comisión. ¿Por qué? Porque en muchas compañías la gente que empieza primero, luego se lleva todo el dinero y para la gente que viene más tarde por debajo no queda dinero para pagar comisiones y por eso siempre cambian el plan de compensación para ajustarlo de las nuevas condiciones. Aquí en Atomi, desde el principio, cuando 2009 se pone este plan de compensación, hasta este momento nunca ha cambiado y si algo cambia es para mejorar. Así es. Mantenimiento de membresía por una sola compra anual. Eso es la única obligación que uno tiene por lo menos una vez al año, al año, que compra un producto de su tienda online. Herencia hasta tres generaciones. Este código que tenemos, nuestra membresía, la podemos dejar para nuestros hijos y nuestros nietos. Eso es que todo lo que podemos construir en nuestra vida es algo muy valioso para nuestros hijos y nuestros nietos. Bien, 35% de la facturación de la compañía es para nosotros, para la gente como yo y como todos ustedes que están escuchando esta presentación de plan de compensación. Quiero felicitarles por eso que escuchan. Eso significa que están interesados de construir algo grande, interesante, con una compañía muy, muy valiosa. Bien, ¿cómo se reparten estos 35% de la facturación? Ahora, la primera manera de ganar dinero con Atome es a través de comisión general. 44% son para comisión general y trabajamos con un sistema binario. ¿Qué significa esto? Tenemos dos equipos. Equipo izquierda y equipo derecho. Con nuestro código podemos ser patrocinadores solo a dos personas directas. Una a la izquierda y una a la derecha. Todas las personas que luego registramos podemos registrar 100, 200, 1000, eso cuanto más mejor, pero registramos uno por debajo de otro en una línea de profundidad y cada uno con el código de la persona anterior. Bien, ¿cómo se acumulan puntos? Esto de PV significa puntos de valor. Los puntos de valor personales son para con las compras que hacemos nosotros mismos para nuestro hogar cambiando la marca de la pasta dental o de champú, de cepillo o de cualquier de los productos que utilizamos de todas formas comprando de nuestra tienda porque esto es una tienda en línea que es nuestra y por eso estos puntos son personales, PV personales. ¿Cuándo uno puede calificar para cobrar comisiones? Tiene que tener como mínimo 10,000 puntos personales. Eso de K significa mil y eso aquí de M significa millones. No se asusten porque cada uno de los productos lleva, te da miles y miles de puntos. Por ejemplo, una caja de cepillos de dientes te da 5,000 PV. Así que, por ejemplo, con dos cajas de cepillos de dientes uno ya está calificado para cobrar comisiones. Dos cajas de cepillos de dientes son 18, no, 16 euros aquí en Europa. Así que solo con 16 euros tenemos 16 cepillos de dientes porque una caja lleva ocho cepillos y empezamos a acumular puntos grupales. Desde este momento todas las personas que están en nuestros equipos cuando compran algo estos puntos que lleva este producto si es pasta dental si es omega 3 si es probióticos o un champú estos puntos se acumulan 100% y son puntos grupales. Aquí pone suma del grupo izquierdo nivel global ilimitado 100% acumulación. Eso significa que cualquier persona de estos grupos sin importar a qué niveles cuando compra un producto estos puntos 100% se acumulan para nosotros y para toda la gente que está calificada para acumular puntos grupales. Y la primera comisión que podemos cobrar puede ser 15 euros o 45 euros. ¿De qué depende? Ahora veremos. 300.000 puntos de valor si tenemos al lado izquierdo y al lado derecho estos dos equipos cuando compran productos de la tienda acumulan y en el día cuando se cierra un ciclo por la izquierda y por la derecha a 300.000 puntos eso significa que ya tenemos la primera comisión y será 15 euros si nosotros tenemos entre 10.000 puntos personales hasta 300.000 puntos personales pero si tenemos más de 300.000 ya calificamos para 45 euros comisión así que para el mismo trabajo que hemos hecho ganamos triple si mientras tanto hemos probado muchos productos uno cuando empieza para que tiene confianza que los productos son buenos es bueno probar más productos de esta manera acumulas acumulas y ya tienes más de 300.000 puntos personales bien los puntos personales también tienen un límite eso depende cuánto comisión vamos a ganar y el próximo escalón es 700.000 puntos personales cuando estamos aquí ya tenemos 700.000 pv y los dos equipos izquierdo y derecho acumulan más de 700.000 al lado al lado izquierdo al lado derecho esta comisión ya es 90 euros y así sucesivamente el próximo nivel es 180 euros como ganamos esta comisión si nosotros tenemos un millón y medio puntos personales y los dos equipos cierran ciclos de un millón y medio por la izquierda y por la derecha esta es la comisión que ganamos este día 180 luego el máximo de puntos personales son 2.400.000 esto significa que cuando tenemos estos puntos ya no hace falta acumulamos más para que cobramos todas estas comisiones que vienen para más adelante cuando tenemos unos equipos más grandes y cuando tenemos 2.400.000 por la izquierda y 2.400.000 por la derecha la comisión es 270 euros esto hablamos de cada día cada día de la semana menos domingo se puede cerrar ciclo así que esto puede ser una comisión diaria luego seguimos con 450 euros 750 hasta 90 euros al día y esto es el tope de que hemos hablado antes bien estos puntos personales hemos dicho que nunca caducan son para siempre y no se anulan bien ahora la próxima la siguiente manera de ganar comisiones es comisión de maestría como funciona esto aquí son 20% de estos 35 que se reparten son para comisión general 44 aquí son 20% y de estos 20% la mayor es para primer maestría que es sales master un sales master gana entre 1400 y 2800 euros de qué manera qué condiciones hay bien para calificar de este rango tenemos que tener dos millones y medio puntos grupales por la izquierda y por la derecha para una quincena la primera o la segunda quincena del mes podemos calificar para tener este primer rango de sales master y aquí tenemos un ejemplo cómo exactamente y cuánto vamos a ganar si llegamos de una maestría sales master 45 euros por 8 esto significa que 8 días hemos cerrado ciclos y de esta manera hemos acumulado estos puntos a la izquierda y a la derecha 2 millones y medio dos millones y medio dos piernas y ganamos 8 por 45 más 380 euros del bono este bono de maestría que se da para calificar como sales master son 740 euros esto es si cerramos una quincena calificamos como sales master pero eso puede ser dos veces al mes y por eso aquí pone que un sales master recibe entre entre 1400 hasta 2800 euros eso creo que ya está claro para las próximas maestrías es casi igual pero aquí ya no depende de los puntos acumulación de puntos aquí depende de maestrías de la gente de nuestro equipo que califican por ejemplo la segunda maestría es diamante maestro diamante y para que uno califique como maestro diamante tiene que tener dos sales master a la izquierda y dos sales master a la derecha de esta manera uno puede subir como maestro diamante y los diamantes ganan entre 2800 y 5600 euros al mes si califican bien la próxima maestría es Sharon Rose master un Sharon Rose master gana entre 5600 hasta 14000 euros al mes para que llegue esta maestría tiene que tener dos diamante master por la izquierda y dos por la derecha bien aquí quiero explicar algo que yo veo de mi experiencia en esta compañía que la gente que llega por ejemplo hasta próximo próximo maestría de star master trabajan entre 5 6 8 10 años por ejemplo decimos y siempre yo pienso para sí mismo y quiero que todos vosotros pensáis un poco que otro proyecto uno puede elegir para que tiene estos ingresos mensuales entre 14 y 28 mil euros al mes si alguien gana este dinero y tienen que tener en cuenta que este dinero es estos ingresos son ingresos pasivos porque la gente que tenemos ya por debajo los consumidores son consumidores automáticos ellos ya están acostumbrados de comprar su champú o su pasta dental de su tienda no se va en mercadona no se va en otra tienda se lo compra de su tienda así así que tú no le llamas para decirle amigo hoy tienes que comprar pasta no eso no funciona así la gente está acostumbrada y por eso cuando necesita un producto se lo compra y nosotros acumulamos puntos grupales y ganamos estos ingresos entre 14 y 28 mil euros de star master seguimos la próxima maestría es royal master un royal master tiene ingresos entre 28 mil y 56 mil euros al mes y puede calificar como royal master tiene que tener dos star master a la izquierda y dos star master a la derecha penúltimo nivel la maestría es crown master para que uno califique como crown master tiene que tener dos royal master a la izquierda y dos royal master a la derecha y los ingresos mensuales son entre 56 y 73 mil euros y la última maestría es imperial master para para que puede uno calificar como imperial master tiene que tener dos crown master a la izquierda y dos crown master a la derecha y los ingresos de los imperial masters son alrededor de cien mil euros al mes bien eso es el sueño de todos que trabajan por este plan de compensación en este negocio y hasta ahora hay 13 personas que ya están en esta posición en este rango así que está comprobado que el sistema de negocio de atome funciona si estas personas 13 personas han llegado esto significa que si funciona hay muchos royal master hay muchos crown master que próximamente van a subir también hasta último nivel de imperial master así que no tienen que tener ninguna duda que el plan de compensación y el negocio atome funciona y queda explicar dónde van los otros 36% 30% se van de obsequios de la primera calificación cuando uno califica por primera vez de estas maestrías hay bonos en efectivo y también hay obsequios como boletos de viajes tarjetas de crédito y todo eso por ejemplo voy a decir royal royal master cuando uno califica para royal master recibe 40.000 euros como un bono esto es una vez por primera vez cuando califica y cuatro boletos de viaje tarjeta de crédito con 2.400 euros cada mes eso es recargable un imperial master por ejemplo tiene un bono de 864 mil euros en una ceremonia muy grande el presidente entrega con un montacargas esta cantidad de dinero en efectivo también cuatro boletos de viaje tarjeta con 12 mil euros auto propio auto con chofer y oficina con asistente todo eso es para un imperial master y por último los 6% son para apoyo de centros de educación al centro de educación y estos centros de educación son también una de las ideas geniales del presidente de la compañía porque de esta manera la gente siempre tiene este apoyo en estos centros uno puede aprender puede probar los productos hay muchos eventos de capacitaciones demostraciones y todo eso y todos los miembros que pertenecen en este centro cuando hacen compras estos puntos se acumulan para este centro y 6% de la ganancia son para este centro para el líder del centro así funciona el plan de compensación de la compañía Atomy bien eso es que quería explicar de una manera breve y clara intento siempre dejar cosas que no son tan importantes hay muchos detalles en otras presentaciones más detalladas se pueden aclarar cosas sobre el plan de compensación pero creo que esto es la base uno que tiene que entender cómo funciona y cómo se gana dinero con Atomy gracias por escucharme gracias que ha llegado hasta el final de esta presentación y si alguien tiene alguna pregunta puede contactar conmigo o puede contactar con la persona que le compartió este vídeo y va a tener más claridad cuando la persona le atiende y quiero decir por último éxito éxito para todos que ya están en este proyecto y trabajan y para estos que todavía no están registrados no lo piensan mucho porque no pueden perder nada pero hay mucho por ganar así que regístrense y empiecen a trabajar con nosotros con Atomy eso es de mi parte gracias chao chau 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 Gracias por ver el video.